que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor jesús dijo a sus discípulos no son los que me dicen señor señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi padre que está en el cielo muchos me dirán en aquel día señor señor acaso no profetizamos en tu nombre nos pulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre entonces yo les manifestaré jamás los conocí apártense de mí ustedes los que hacen el mal así todo el que escucha la palabra que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca al contrario el que escucha mis palabras si no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa esta se derrumbó y su ruina fue grande cuando jesús terminó de decir estas palabras la multitud estaba asombrada de su enseñanza porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy la palabra del señor como siempre nos llega a lo más profundo verá del corazón siempre nos indica y nos muestra el año de gps y cuando nosotros queremos llegar y hacer un camino como nos muestra el gps esas son las estrategias son los senderos los caminos por donde nosotros tenemos que surcar para llegar hasta nuestro objetivo primera cosa no es entonces el que dice eso sino que quien 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 es verdaderamente el que los cumple el que los cumple así de sencillo yo no sé si nosotros no entendemos o no queremos entender o que es lo que nos pasa no sé sinceramente que lo que nos pasa porque a veces más claro que esto es el agua más claro que esto solamente el agua y nos dice bien señor señor los que entra en el reino de los cielos no son eso el que se pone a gritar simplemente y después miren que continúa porque jesús ya al comienzo le dice no sino que es aquel que cumple 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 la voluntad de dios es decir se pone en este camino o sea va surcando estos senderos que me van a llevar hasta mi gps hasta el objetivo de mi gps bueno muchos me dirán aquel día señor señor y miren las preguntas que vamos a hacer y podemos agregar más preguntas acaso no profetizamos en tu nombre acaso no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre bueno esta es una pregunta así un poco que hace la comunidad en ese momento muy general verdad pero nosotros cada uno de nosotros podemos hacer nuestras preguntas personales acaso señor yo no me fui a ese colegio religioso acaso yo no no sé una vez no le di ahí una monedita y a un mendigo acaso yo señor no recé a la noche antes de dormir doctor padre nuestro acaso yo señor a cada uno acaso yo no me bauticé acaso yo no hice mi primera comunión ya es padre mía ya esta vez la ñandelista la ñandeña de mandú a la ya ya poa escuela ya ya por curi entiende entonces eso es lo que te está diciendo aquí y el señor sin embargo dice entonces yo les voy a responder para manifestar a la ñandelista jamás los conocí jamás los conocí ¿saben por qué? no es porque no te aceptó en ese momento hiciste ahí tu confirmación hiciste lo que vos quieras tu primera comunión el señor y que bien que alegría que este chico que este muchacho que este joven hay matrimonio que bien pero sin embargo jamás los conocí ¿por qué? y porque para conocernos ¿verdad? ¿qué necesitamos? y tener asiduidad de relación ni hay años la una vez la hora de ya vengo a pey cien de y cuamo hay más jamás los conocí no me acuerdo entonces dice apártense de mí ustedes apártense apártense no ustedes lo que simplemente hacen el mal y después una vez que terminó eso porque aquí está el caracú entonces lo que el mensaje hoy nos quiere dejar pero acrecienta entonces te pone un ejemplo para que entendamos mejor todavía así lo que yo acabo de decir es como lo que puedo comparar con un hombre que fue sensato que entendió lo que le dije entendió lo que estaba haciendo ese hombre sensato edificó su casa sobre la roca y entonces vinieron las lluvias vinieron los torrentes soplaron los vientos las tempestades sacudieron contra esa casa pero esa casa no se derrumbó no se cayó ¿por qué? porque estaba construida sobre roca es decir vea fue detrás de esos principios y valores que él fue asumiendo al contrario el que escucha mis palabras y no las pone en práctica no las pone en práctica oñemo chanchorrengo oñemo tabú no entendés oñemo 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 entonces ¿qué pasa? yo le puedo comparar a ese hombre insensato es un insensato edificó su casa sobre la arena cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos sacudieron la casa pero esa casa joapaité joapaité su vida joapaité ¿por qué? porque justamente no practicó no hizo nada o manejó acuatiado o lo que sea bla 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 y entonces dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas la multitud quedó asombrada por esta enseñanza porque él enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como sus escritas entonces queridos hermanos quedar asombrados yo no sé si quedamos asombrados hoy ante esta propuesta del evangelio ante este llamado a atención que el Señor nos está haciendo la roca firme que es Cristo y por lo tanto somos capaces ¿verdad? de fortalecernos y sobre todo anila señor 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 sino que ahora construimos nuestra vida ahora nosotros nos comprometemos somos gente de palabra y no entonces esto que simplemente dicen prometen pero como tienen un cimiento de arena todo eso después se desvanece se desmorona que así sea que así sea que así se desvanece que así se desvanece